La parodia, yo me divertía muchísimo con todos, bueno, con Adrián Uribe, con todos los que estaban, era un gran elenco que tenía. Yo ahí empecé a hacer comedia con Carla y la verdad que le tenía miedo porque es difícil, ¿no? Entonces, pero obviamente te ponen tus textos para que caigas en una frase donde no tengas precisamente que hacer comedia, ¿no? Como lo que estamos haciendo en el teatro, ¿no? La verdad que en el teatro ahorita es una comedia, es un musical y la verdad que nos ha ido muy bien. Yo tengo cenas muy divertidas ahí en Perfuma de Gardenes y la verdad que me divierto, estoy actuando, estoy haciendo comedia y estoy cantando. Entonces, siempre lo he hecho, ¿no? En todos los programas de comedia que me han invitado, me han pasado cosas muy chistosas también. Oye, Pablo, ¿y ya tendrás más presencia en Perfuma? Porque vi unas notas que pues que casi no has podido oír. No, pues que tengo muchos conciertos. Este fin de semana me voy a Chicago y voy a Houston. Voy a estar el jueves y viernes, pero el viernes no hay función, no hay más. En todo octubre van a ser sábados 5.20, 9.15, domingos 5.30. Este fin de semana voy a estar y todos los fines de semana de octubre, pero lo que pasa es que estoy en el mes de septiembre y tuve mucho trabajo. Tuve todos los fines de semana llenos y la verdad fui a Nueva York la semana pasada y la verdad que fui a Querétaro, fui a Mérida. La verdad que disfruto mucho cuando estoy en el teatro, muchísimo, pero obviamente yo tuve un acuerdo con Omar de que obviamente estaban mis presentaciones, pero ya ahorita, ya en octubre tengo libre todo este mes, obviamente pues los viernes los tengo libres para presentaciones. Voy a Chicago, voy a Houston, el sábado me regreso tempranito y Houston, porque tengo dos funciones el sábado y el domingo tengo una función, pero voy a estar todo octubre aquí y en noviembre si Dios quiere. Dicho el tiempo, respeto a mí, yo te veo guantísimo, siempre tu salud. ¿Cómo está tu salud? Ella ya ganó. Y coqueto. Ella ya ganó. Y coqueto, Pablo. Siempre. Siempre. Te vemos muy bien, pero decían que andabas medio enfermón, que andabas medio enfermón. ¿De qué? No, hombre, al contrario. Bueno, es Pablo. ¿Malo de qué? Pablo, es que de... De la nalga. Pablo, es que de repente se tergiversan cosas. De tanto que estoy sentado en los aviones, ¿no? No, lo que pensé es que... Ah, sí, estaba malo de mi dedito, el dedo chiquito. No le jale en el cabello, por favor, ¿eh? El dedo chiquito del pie se me quebró. Entonces estuve haciendo mis primeras presentaciones y todos los ensayos con una bota especial, con una fédula. Pero ya gracias a Dios que me la quité. Desde que hice la presentación en el Teatro de la Ciudad, en el Metropolitán, ahí ya me dijo el doctor que me la quitara. Y no me dolió nada. Y bueno, pues dije ya, de repente empecé a hacer un poquito de cardio, caminando. Y ya estos días he estado haciendo cardio y he estado corriendo, ¿no? Me fui la semana pasada con mis hijas. Y ya me fui a correr al campo de golf. Y ya estoy disfrutando de mi ejercicio, de mi dieta, de mis conciertos, de la puesta en escena de Perfume de Gardenias. Y bueno, estamos por lanzar una súper canción con un grupo de cumbia, un grupo muy famoso que se llama La Vanillosa de Argentina. Se lanza ya en estos días. Y la verdad que quedó el video espectacular. Lo hicimos en donde yo vivo, en la playa, en un yate. Lo hicimos en una terraza muy bonita en la arena, en la playa. Y bueno, pues estamos por lanzar esta canción y muy contento, muy contento. ¿Y en el amor, Pablo? No, no hay nada. Vamos a poner un anuncio, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿cómo pide? No, no. Mira, la verdad que he estado muy ocupado. Primero con los ensayos de Perfume. Y luego después con los ensayos de mi concierto de los 25 años, eran 32 músicos los que tuve que dirigir. Y la verdad que fue muy pesado, pero muy, muy lindo estuvo el concierto. La verdad que hoy subí en Instagram un pedacito de lo que es el concierto. Y la verdad que me fue maravilloso. Y también, obviamente, las presentaciones, los viajes, el llegar del aeropuerto. Yo tengo que llegar, por decir, el sábado, yo llego a las 2 de la tarde y me voy directo al teatro. Entonces llego yo, no sé, como a las 3 de la tarde y la fusión es a las 5. Ya me quedo ahí porque no me voy hasta donde vivo porque vivo muy lejos. Entonces ya me quedo ahí en el teatro. Y es pesado, ¿no? Porque estás viajando, estás en hoteles, estás cantando. Te tienes que levantar temprano para viajar y estar en el teatro. Y en sí, el teatro, en un musical de esta magnitud, con todos los personajes que hay, con todos los artistas que hay, los primeros actores, los grandes actores y actrices, cantantes, bailarines, la sonora santanera. O sea, cuando tú ves atrás en el escenario es un desastre porque entran, salen, corren, se visten. Las pobres bailarines son las que más andan para arriba y para abajo y se visten y se ponen, pues, en los trajes y todo. Entonces sí es muy pesado el teatro musical. Y más cuando hay tanto talento, ¿no? Son más de 100 personas. Entonces es muy pesado, entonces hay que descansar, hay que limitarse bien y estar muy bien para el día siguiente porque, y más si cuando vienes de viaje, ¿no? Tienes que descansar. Pero no está cerrado el amor. No está cerrado el amor. Para nada, mi reeditamos. ¿Aquí no Carmona encontró el amor ahí en Perfume? Pues igual yo lo encuentro. Oye, oye, como dijo Martín Urieta, estoy solo y vengo con la puerta abierta. Ah, contigo, Martín Urieta, me gustaría preguntarte algo. ¿Es la salida momentánea de Liz Vega del musical? No, ella está ya en la... Había regreso, pero... No supe nada de eso, pero Liz Vega es una extraordinaria, como lo dijo ella en Vedette. Yo creo que es de las pocas bailarinas extraordinarias. Está guapísima, tiene un cuerpazo, baila espectacular. Se ha preparado mucho porque yo fui de los primeros que empezó a los ensayos, que empezó a las lecturas desde hace tres meses, tres meses antes de que se estrenara. Y ella se iba a las clases de aro. ¿Se acuerdan de un aro de las telas y todo eso? Y le dije, oye, es impresionante lo que haces, ¿no? Y qué bueno y bendito Dios que la tenemos en la obra en Perfume de Gardenas porque es excepcional, es una gran compañera y es un gran elemento para estar puesta en escena porque hay muy pocas en México, ¿no? Entonces, ¿no fue una felicidad o algo...? No sé, yo no supe que yo estaba en Estados Unidos, mi amor, y yo acabo de llegar y me enteré hoy en la mañana, pero hoy me enteré que Omar estaba diciendo que estaba ya este fin de semana, pero no le quise preguntar, ¿no? Yo a Liz la quiero muchísimo y qué bueno que esté ahí porque si hay alguien que se ha preparado, es ahí. Oye, me gustaría preguntarte algo, Pablo. Mariana Seguani nos dijo. ¿Qué te ha ido? ¿Qué te había se inocado con ella? ¿Qué tal? Estaba un poquito con ella. Porque te echó de cabeza. Échémela para acá para darle unas buenas nalgadas. Pero ella te quiere mucho. No, pues por eso, échémela para acá y le doy unas nalgadas y ya con eso me quedo feliz. ¿Lo han hablado, Pablo? No, pero yo sí le doy unas nalgaditas. ¿Cómo la has apoyado? No, 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 no. Yo nunca, no, yo nunca me... Somos amigos de toda la vida. Yo creo que estaba jugando, ¿no? ¿Cómo la apoyas? Usted no se crea en todo. Ella estaba muy triste. ¿Ah, sí? Pablo, ¿cómo la apoyas con lo de su mami? Ya me dejó de hablar. No, mira, no, la verdad que yo estuve hace poco en el hospital apoyándola. Bueno, más bien, fui a cantar en la Mianita Sistela. Yo la quiero muchísimo. Estela es una persona que yo quiero desde hace muchos años y que mi mamá y ella son muy, muy amigas. Se quieren mucho. Y la verdad que es un momento difícil y donde tú tienes que darle a tus amigos, a tus seres queridos, cuando te dan lo mismo, tienes que dar ese apoyo, ese amor y ese tipo de alegrías, ¿no? Como llegar y cantarle en su habitación en el hospital. Entonces, todo bien, ¿no? Lo único que sí dejamos abierto es la puerta para el amor. Oye, ¿y esto de las aplicaciones a usar el Tinder y eso te gustaría o no? Yo no, ¿qué? Usar el Tinder para ubicar. No, yo no tengo eso. ¿Pablo? ¿Pero lo harías? No, pues. Es lo de hoy. Silvia Pasquera ahí. Ahí vos sacas el frío. Sí, de verdad. Ella nos lo dijo, en serio. Ahorita me pones la aplicación, hijo. Pablo, ¿cuántas te vas a tratar? Pablo, ¿cuántas te vas a tratar? Sí, yo creo que sí, mira. Yo no salgo mucho a, bueno, a centros, a discotecas y todos y bares ya no salgo. Este, voy a restaurantes, pero pues igual en algún restaurancito me encuentro por ahí una palomita, ¿no? Sí, 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 todo va muy bien. ¿Bien? Bien, pues, ¿cómo me veo? ¿Cuánto ya te ves? La verdad que bien, muy bien, he hecho mucho ejercicio, llevo mi rutina y, bueno, que hay que tener, yo creo que una disciplina. Para estar en el teatro tienes que ser una disciplina, para estar cantando y tener las dos carreras, estar haciendo conciertos y estar en una puesta en escena tan importante y tan demandante. Tienes que andar al 100, tienes que descansar, tienes que hacer ejercicio y, bueno, pues, la verdad que yo estoy ahorita muy, muy contento con lo que estoy haciendo y espiritualmente estoy muy bien, ¿no? Siempre le doy gracias a Dios en la mañana por darme salud, por tener los hábitos que tengo ahora, porque son hábitos que te ayudan a estar bien físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Entonces, eso es muy bonito porque te levantas con muchos ánimos, con ganas de hacer ejercicio. Hago ayuno intermitente hasta después de hacer ejercicio. Como hasta la una de la tarde empiezo a comer con algo sano, pero cuando empiezo a comer, empiezo a comer, soy muy tragón, pero la verdad que tengo que hacer deseo. Esa disciplina me ha gustado, ¿no? El ayuno es buenísimo, te ayuda para muchas cosas de tus organismos, de tu organismo y me he sentido muy bien. Eso es lo que estoy haciendo. Ayuno, ahorita estoy en ayuno. Ahorita saliendo de aquí me voy al gimnasio, corro unos 8 kilómetros, como una hora más o menos, y hago abdomen y después ya como y en la tarde hago pesas, porque sí, no puedes hacer pesas en ayuno, porque una vez está en ayuno. Pero eso es lo que estoy haciendo, mi amor, eso es lo que estoy haciendo y bueno, pues disfrutando a mis princesas. Estuvieron aquí hace poquito en lo del Metropolitan y las disfruté muchísimo, a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos. Y bueno, cada vez que tengo tiempo voy a ver a mis hijos, ¿no? Ahora voy a Los Ángeles, veo a Pablito, Danielito se viene para acá unos días y siempre se va a Puerto Aventuras y estamos allá con la regla maya, con las niñas, ¿no? Y yo siempre, la verdad, que disfruto mucho a mis hijas. Ellas son, mis hijos son el motor de mi guía, son los que me hacen seguir adelante. Mi mamá también, obviamente, es un apoyo muy, muy grande. Ella espiritualmente siempre me está acercando y siempre de la mano de Dios, ¿no? Y Dios es muy bonito y ella me da muchos consejos. Mis hijas siempre me tienen atacado risa porque son muy divertidas. Entonces, la verdad que tengo la fortuna y la dicha y la bendición de que Dios me mandó hijos muy disciplinados, muy sanos, muy estudiosos y muy deportistas, ¿no? Y es lo que han visto, ¿no? También de mí porque yo hago muchos lucidos de toda la vida y siempre me vienen haciendo ejercicio. Entonces, pues eso es lo que tengo ahorita. Y bueno, pues repito, le dejo la puerta abierta para el amor. ¡Gracias!